¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a Peppa Pig haciendo un cuadro. Empecemos a dibujar. Para iniciar voy a dibujar a Peppa. Comienzo con sus ojos. Luego su nariz. Y la forma de su cabeza. Luego dibujo su boca sonriente. Y un círculo para sus mejillas. Dibujo sus orejas. Sigo con su cuerpo. ¡Su cola! Ella está sentada en una silla. Ahora dibujo su brazo. En sus manos sostiene su pintura. Con una casa encima. Luego dibujo una tabla. Y un pincel para la pintura en él. ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Primero coloreo a Peppa. Uso rosa para su piel. Y morado claro para su mejilla. Para su boca utilizo dos tonos diferentes de rojo. ¡Buen 이름os! ¡Buen trabajo! Rojo para su vestido. Pinto su silla de azul Para la mesa uso agua marina Pinto la casa de rojo Naranja Amarillo Y azul Verde Y agrego un poco de violeta claro también Finalmente coloreo el pincel marrón y fucsia ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal ¡Nos vemos!